¡Vamos, vamos, vamos! Violencia, caos y descontrol fue lo que se vivió la mañana de este martes en una zona de disputa limítrofe entre San Martín de Porres e Independencia. Los fiscalizadores de ambas municipalidades se enfrentaron directamente, generando más violencia y avivando aún más este conflicto que existe hace más de 30 años. No hay sitio por dónde pasar. Yo venía a comprar, ahora ya qué voy a comprar, siquiera son hasta ahorita que estoy que peleando con toda esa gente. Nosotros queremos que nos respeten y respeto guarda respeto. Se les pide identificación a los fiscalizadores, a sus jefes no muestran identificación. Ellos dicen, anda a la municipalidad, averigua quién soy. Perdón, ellos tienen la orden. Si tienen un chaleco de fiscalización, tienen que tener su identificación, que son fiscalizadores. Esta vez, el enfrentamiento ocurrió en la avenida Las Almendras, donde empleados de la municipalidad de Independencia colocaron estas vallas de seguridad. Sin embargo, hasta el lugar acudieron trabajadores municipales de San Martín de Porres para retirarlas. Nosotros tenemos memoriales donde nos piden que, por favor, limpiemos esta zona para que haya libre tránsito. Acá usted viene otros días que nosotros no podemos estar y reina el comercio ambulatorio. Los señores que gritan son comerciantes, que ocupan no solo las veredas, sino también las pistas. En Tegula también la gerenta ha hecho esta medida porque había comercio ambulatorio. Bueno, no solamente acá hay comercio ambulatorio. Una situación que generó violencia y aglomeración en la que realmente nadie respetó nada. Dice que hasta que el Congreso no defina, por favor, que nos limitemos a estar interviniendo para evitar este tipo de conflictos. Hoy nos han sorprendido la policía, no nos ha podido ayudar. Hemos tenido que recurrir nuestra Procuraduría a traer a la fiscal para que vea cómo se está infligiendo a los humanos. Aquí la Municipalidad de San Martín realizó una marcha conjuntamente con la congresista, que es la esposa del alcalde, en cual nosotros hemos hecho una denuncia de la municipalidad a ella por un tema de ética. Los congresistas nos representan a todos nosotros, nos representan a un distrito. Hasta el lugar donde se generó la violencia, acudió la fiscal de turno, quien instó a las autoridades de ambas partes a retirarse. Miren, 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 miren todos los inspectores a la mano. Un minuto, un minuto, un minuto más. ¿Ustedes también se tienen que retirar? Todos se van a retirar. Nosotros estamos cumpliendo ya en llevar las vallas. ¡Mira bien esa sala! Sería bueno que vaya retirando su personal también. Y el personal también se está retirando. Podemos apreciar que en estos momentos ninguna de las dos partes está respetando lo que está solicitando el Ministerio Público, es que se retiren miembros de ambas municipalidades para que las aguas se calmen en este punto. Y finalmente, de esta manera, tras los disturbios y los violentos enfrentamientos, el camión de la Municipalidad de Independencia retira estas rejas en una zona limítrofe entre ambos distritos. Una situación que lleva varios años, que hoy continúa dividiendo a las autoridades locales y distrayendo de lo realmente importante que es trabajar por los ciudadanos. ¡Qué poca tolerancia y qué poca empatía!